No pierda de vista en ese cajón de acero, no pierda de vista en esa caca metálica Las cuatro paredes de acero, sí señor, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Se viene la jugada, se viene la salida A la primera, a la primera, sí señor Se viene la jugada, se viene la salida, vamos a verlo Ahora listo, agarra el pico, ¡Fuerza! ¡Fuerza que está la salida! ¡Fuerza que está la salida!